Amigas y amigos, nuestro país también ha dado pasos importantes para enfrentar los efectos del cambio climático. El trabajo de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil y Prevención de Desastres nos ha permitido dejar de ser considerado el país más vulnerable a desastres en el mundo, un esfuerzo reconocido por el Reporte Mundial de Riesgos de las Naciones Unidas y el Índice Internacional de Vulnerabilidad Climática. Con el programa de restauración de ecosistemas y de paisajes, trabajamos en 60.700 hectáreas en áreas naturales protegidas y sembramos más de 13 millones de plantas con Plantatón 2017. Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Serén